Un cordial saludo a los que me visitan, vamos a descargar el sistema ConstrucSoft gratis desde www.construcsoft.com, en la página de ConstrucSoft tenemos software demo gratis, donde encontraremos los sistemas que uno puede descargar, y tenemos acá, software gratis ConstrucSoft civil, invocándolo, nos vamos a la página de los alcances del sistema ConstrucSoft civil gratis, y podemos descargar también acá, estos alcances en formato PDF, y tenemos también un botón que es ir a descargar sistemas y manuales de ConstrucSoft, acá tenemos el sistema ConstrucSoft civil con su respectivo manual, el sistema ConstrucSoft mecánico con su respectivo manual, y el sistema ConstrucSoft rendiciones con su respectivo manual, vamos a descargar el sistema ConstrucSoft civil gratis, y esperamos que posteriormente ustedes descarguen el manual del sistema ConstrucSoft, invocando al sistema descargar ConstrucSoft civil gratis, el sistema nos descarga un archivo compactado, el cual se puede mostrar en carpeta, y tenemos el archivo descargado, este archivo vamos a copiarlo, a un directorio, como el directorio D, y en el directorio D, podemos extraerlo, y el sistema genera una carpeta que es ConstrucSoft gratis, en este momento el sistema ya está instalado, dentro de ConstrucSoft gratis tenemos la carpeta Construc, y dentro de la carpeta Construc, el archivo ejecutable Construc gratis, podemos invocar desde acá el sistema, o crear un icono de acceso al sistema, como por ejemplo, crear un acceso directo, y este acceso directo, podemos copiarlo a la pantalla principal, y lo pegamos en la pantalla principal, invocando este archivo, tenemos ya el archivo, el sistema ConstrucSoft, la clave de acceso es la letra C, y podemos ver los directorios, y entrar al directorio de prueba, y vemos las obras que existen, en este caso tenemos una obra 601, obra de señalización vial, podemos ver su metrado, podemos ver el presupuesto final, y aquí usted puede presupuestar todo tipo de obras, les recordamos que con el sistema ConstrucSoft civil gratis, puede presupuestar todas las obras, sin ninguna restricción, no se olvide de descargar el manual del sistema ConstrucSoft, y esperamos que este sistema sea útil para su empresa, y me despido y será hasta una nueva oportunidad.